...desde que ocurrió la muerte del hincha barcelonista Michael Murillo en el puente de la Unidad Nacional en Durán. Durante las diligencias que se cumplieron hoy en la Fiscalía, la defensa de la víctima exige sanción para seis policías y la cúpula de esta fuerza. Andrés Jumblut con los detalles. La barra amarilla a sentimiento. Llegó con más que eso hasta la Fiscalía en Durán para expresar su respaldo a los familiares de su compañero George Michael Murillo León, quien murió de un disparo en la cabeza en un hecho que aún no se esclarece. Ocurrido el 4 de noviembre en el puente de la Unidad Nacional. Son dos veces que han muerto mío. Yo quiero justicia para él. Dentro de la indagación previa que lleva la Fiscal Jacinta Andrade, uno de los testigos, Dani León, fue a reconocer la denuncia inicial, pues su versión y la de los demás testigos fue declarada nula, porque el abogado que defendía a Bayron Velázquez, alias Lagartija, el único detenido en este caso, que luego obtuvo su libertad, no tenía título. Ya la denuncia está puesta. Es solamente aclarar la denuncia que es contra ellos, contra los policías. Más no contra Lagartija ni ningún hincha de Belén, no. En los próximos días se sabrá el curso que tome esta investigación que ahora lidera la Fiscal Andrade. Y será ella quien decida si incorpora al proceso otras solicitudes de la defensa de la víctima. Este montaje afecta tanto a la policía que el mando completo de la policía debe ser dado de baja, porque ellos se presentaron señalando que el responsable era un inocente. Los policías a los que la familia acusa de haber participado en el crimen son Carlos Urita Silva, Juan Antonio Escobar Vite, Sergio Andrés Prado Cabrera, Pedro Antonio Carriel Lavallen, Jorge Gualotuña Guamanarca y Amandino Manuel Mesa Montalbán. El próximo lunes, Giancarlos de Lavallen, quien fue herido en los hechos del 4 de noviembre, acudirá a rendir su versión para aportar otras pistas que ayuden a encontrar a los responsables de la muerte de Michael Murillo.